Apurate suectope esa ricota de pasajeros después sigue CJXD Puta madre XD orale pues hay Voy milagro sería que llene esas filas Pero a ver que tal ojalá no me salga el busculero Esta vez no daré saludos al final Debido a que no me quedo chance de editar bien el video XD A la próxima será banda Espero les llegue este vacil sin spoilers XD Hoy vengo bachatero Así que si les sangran los oídos se los limpian XD Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo A los que en la bella ciudad Nos unió Y ese amor Un día se vuelve Vuela mi panza Si quieres oponer a donde me iría Que no se viniendo Pensé que yo te estudiando Estaba más que muero System Music Algo más que música Algo más que música Te quiero oigo Te quiero oigo No me salgé Yo también Te quiero oigo No me salgé Yo también Te quiero oigo No me salgé Fue imposible sacar el recuerdo de mi mente Desde Cuscatlán escuchas las producciones de M.T.J. Y caminar tan seguro, sus ojos tardos como ninguno Y me enamoré, al verla por primera dos veces Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo A los de la bella ciudad nos unió Que ese amor nunca se va lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu foto radio y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo tengo miedo, que de tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma, tú eres lo que mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa, porque quiero volverte a amar Música Nunca me olvidé de tu amor, tan puro, tan tierno Música 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 Reggaeton 6x No me da más lento Alto hay negro vendedor de consoladores Vaya, vaya pero que tenemos aquí Está prohibido hacer el 6-9 en esta área Así que queda arrestado negro sucio de mierda Y usted también señorita Algo anda mal Reggaeton 6x